Cuenta regresiva es lo que el municipio de Talca está realizando al uso de bolsas plásticas en el comercio. Hace un año y medio, invitó a distintas empresas de retail y supermercados a ser parte de un proceso progresivo para eliminar el uso de estos elementos nocivos para el medio ambiente. Primero fueron tres, luego una y a partir de julio ya no hay más bolsas. Ha sido un proceso bastante enriquecedor, no solamente por la buena aceptación de los vecinos, sino que por la participación de manera voluntaria. No olvidemos que esta ordenanza es voluntaria para el comercio asociado o para todos los comerciantes que de alguna manera quisieron acogerse a ella. Yo quiero agradecer públicamente a todas las empresas que suscribieron el convenio y las que también realizaron la eliminación de bolsas sin suscribirse al convenio. A partir del miércoles la comunidad debe portar su bolsa reutilizable para ir de compras, acto que de seguro no será una complicación para los habitantes de la ciudad que han vivido este proceso de manera paulatina. Sin embargo, la municipalidad ha señalado que de ser necesario hará una segunda entrega de estos elementos de manera gratuita, mientras que algunas tiendas ya han hecho lo suyo. Nos dimos cuenta hace ya más de un año que el cambio se venía, hicimos una importación a China de las bolsas del mall y entregamos alrededor de 10.000 bolsas a la comunidad. No hay que olvidar que se trata de una ordenanza municipal que invita al comercio a sumarse de forma voluntaria al programa Talca Sustentable a través del sello verde. Pese a ello, ya se está legilando sobre la materia y se presume que pronto será una norma, la que podría ser más difícil de aplicar para aquel comercio que no ha querido incorporarse a esta iniciativa. La reutilización parece ser una buena alternativa. Para poder ayudar al medio ambiente y a mi hija se le ocurrió empezar a hacer todas estas cosas, pues muñecas de vellón, baberos de plástico, estas son todas bolsas plásticas que se impregnan con una máquina a calor y quedan como tela. Para llegar a ser en algún tiempo más una escuela sustentable, y creo que por ahí va el camino de estas actividades, sobre todo ahora que ya se está finalizando con la etapa de las bolsas en Talca, creo que es súper positivo. Hay contenedores, ¿cierto?, para el tema del reciclaje en el colegio. Según el municipio, la reducción superó el 60% de las bolsas generadas en la comuna, que se concentran mayoritariamente en los supermercados y también en el retail.